La playa no me gusta a mí, la playa no me va Me llevabas los domingos siempre a veranear La arena ha visitado mis zonas más íntimas Llena de toda porquería, esto es antinatural, esto es antinatural ¡Stop! Y en BC y T, yo quiero estar y dejar de lado, esta ciudad ciudad En BC y T, voy a nadar, si me buscas no me encontrarás En BC y T, yo quiero estar y dejar de lado, esta ciudad ciudad En BC y T, voy a nadar, si me buscas no me encontrarás Sin aviso previo alguno, enciendo mi sepanda Me dirijo a la pesquera, paraíso terrenal Si querías darme un susto, si querías asustarme Con llevarme a la playa, ya tenía yo bastante Ya tenía yo bastante ¡Stop! Y en BC y T, yo quiero estar y dejar de lado, esta ciudad ciudad En BC y T, voy a nadar, si me buscas no me encontrarás Y en BC y T, yo quiero estar y dejar de lado, esta ciudad ciudad En BC y T, voy a nadar, si me buscas no me encontrarás Cuerpos extraños en el mar, flotando Lo siento amor, lo siento amor, pero hoy no me baño Por todo esto y mucho más El mar que arraña, este hogar En BC y T, yo quiero estar y dejar de lado, esta ciudad 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 o en BC y T, voy a nadar, si me buscas no me encontrarás Y en Bethleite, ya quiere estar y dejar de la duda a su raciunta. Y en Bethleite, voy a nadar, si me buscas no me encontrarás. Y en Bethleite, y en Bethleite, y en Bethleite, y en Bethleite. ¿Sabéis cuántas visitas tenéis? Seis mil y pico, casi siete mil. Bueno, genial, genial. Sí, el primer día que lo colgamos, por la noche teníamos ensayo. Y aquello que miramos el móvil en YouTube, mil y pico, y no nos lo creíamos. Y decíamos, esto es broma, esto es alguien que ha hecho algo. Y al acabar el ensayo, no sé, un montón más. Sí, un montón. Los cuatro primeros días eran mil visitas por cada día. Acercándonos a Kiko Rivera, por ejemplo. A la pan. Sí, sí, sí. Y ya estáis vendiendo discos, con tan solo un año que lleváis juntas, estáis vendiendo discos. ¿Cuántos habéis vendido? Aproximadamente doscientos. Doscientos. Bueno, sí, porque algunos sí que los damos o los regalamos. Y también, sobre todo, a radios o sitios donde nos puedan ayudar, ¿no? A promocionar. Entonces, los enviamos y a ver qué puede pasar. No sabemos todavía qué pasará. Claro. Bueno, tenemos que decir que nuestros oyentes hoy se pueden acercar esta tarde a Beceite. Si están interesados en conoceros y en comprar vuestros discos. En Beceite, Valderobles y la Fresneda. También. Haremos un poco recorrido. Hoy vais a estar también en la Fresneda y en Valderobles. Sí, sí, sí. Pero por la tarde, cuando... Por la tarde, por la tarde. Primero comer y luego... Y luego ya vamos para allá, sí. Sí, porque venís desde Vilanova, que os ha costado dos horitas, más de dos horas. Un poquillo más. El viaje y... Pero nada, entretenido con la música y nada, haciendo broma todo el rato. Se pasa. Claro, hablamos de esta canción de Beceite, que está en vuestro disco, pero aparte tenéis más canciones. Contarnos cómo os definís vosotras como estilo. Pues nada, hacemos punk rock, así fresco, nos compara mucho con Fresones Rebeldes. Y nada, sobre todo punk rock con letras desenfadadas y así alegres. Y no sé, qué decir vosotras. Por ejemplo, podemos hablar, para que la gente se haga una idea, tal vez, pues eso, nos han comparado bastantes veces con Fresones Rebeldes. Y, por ejemplo, Influencias, pues nos gusta, yo que sé, Ramones, ¿no? O, qué más decir, Música de los 80. Por ejemplo, tenemos una versión, Siniestro Total. Que, por cierto, tenemos una versión en el disco que hemos puesto, que hemos hecho una canción de Aerolíneas Federales, ¿no? O qué pena me das, en la que contamos con la colaboración de Miguel Costas. Y nada, muy contentas, ¿no?, de que accediese a colaborar con nosotras. La verdad es que es un lujo. Y nada, temas variopintos, ¿no?, entre uno que habla de Ouija, otro de una historia de amor con un soldado que no vuelve y nada, cosas así. Sí, temática variada, pero siempre hay letras muy divertidas, ¿no?, y, bueno, hay pegadizas, desenfadadas. ¿Y cuándo escribís la letra de esas canciones? ¿Cuándo reunís, cuándo hacéis ensayos? Bueno, ahora con los estudios es más complicado, porque Lidia no duerme, esto de la arquitectura la mata. Pero, bueno, las letras y las canciones surgen. O sea, hay veces que, por ejemplo, yo puedo sacar un ritmo y decir, ay, pues mira, vamos a sacar algo con esto. O Ana puede hacer una melodía y decir, pues mira, para esta canción estaría bien. Y las letras es como más locura. Lidia se le ocurren cosas así locuras. Sí, entonces de lo que se puede salvar, de ahí cogemos cosas y todo el mundo aporta sus cositas. Normalmente alguien trae una idea, ¿no?, principalmente, y luego se va perfilando un poco entre todos y vamos aportando cosas, ¿no? Bueno, os habéis acercado a la comarca de Nueva Tarraña. ¿Dónde queréis llegar? ¡Uy! Hombre, querer, querer, pues como ir de iris. Donde nos dejen llegar, ¿no? Nosotros intentaremos ir al máximo, ¿no? O sea, tenemos ilusión en esforzarnos por, bueno, no sé, es como un reto, ¿no?, a ver hasta dónde llegamos. Muy bien. Bueno, pues un placer teneros aquí en nuestros estudios. Gracias, que tengáis mucho éxito con vuestra canción PCIT y con el disco en general. Y que tengáis muchísimas más visitas en la web. A ver. Muchas gracias. Bueno, pues gracias, De Gachises, por estar con nosotros en Hoy es tu día. Gracias. 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 Gracias.